Todos lucharán hasta el final, pero sólo los elegidos alcanzarán la gloria. Final Cup, el mayor espectáculo del deporte electrónico. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estamos? Estamos aquí ya de vuelta en esta... A ver, a ver, un momento, por favor. Solo aplaudís, así que, Sharin, por Dios, aplaudir fuerte. Ahora sí, ahora sí me he quedado a gusto. Bueno, pues un placer estar aquí, como ya dijimos ayer, esta vez con el grupo B y luego a las semifinales. Y tenemos el 34 United contra el equipo de MyRevenge. De hecho, estamos ya en la fase de Pixivans, así que vamos a pasar con estos campeones. A ver con qué nos sorprenden, porque conocemos bien a estos equipos. Así que vamos a ver, primer ban es Kasadin para MyRevenge. Así que, ban curioso, ¿no? Teniendo en cuenta que Diamond tampoco lo hemos visto jugando mucho en este casa. No lo hemos visto jugar mucho en casa, pero no deja de ser un personaje peligroso. Y hay que tener en cuenta que a Ninigua le gusta mucho jugar a Ari. Posiblemente, mi mente maquineó, que como le gusta jugar tanto a Ari, en este caso al señor Diamond, para prever que no pueda coger Kasadin en el counter y a Ninigua también, puede ser que con este first pick vaya a mirar de neutralizarle a un campeón, piqueando a Ari. Así que es algo que te vamos a tener que tener presente, de que quizás la táctica. Y bueno, quiero darte una noticia, y es que ¿recuerdas que había un tuit de un señor que falló muchas ases? Muchas ases, digo, muchas arros con ases. Y dijimos que tenía que ponerse el nombre MyRevenge. Lo vimos ya cuando ayer lo vimos con Robin Flu, así que me gustó, me hizo mucha gracia. Vemos el siguiente ban, Ulises, ban de Zira. Normalmente tenemos ese ban targeteado a un support, que sí que es piqueado constantemente, pero esta vez han visto que la Zira de Boogie era muy peligrosa, la han quitado. Ahí está el ban de Renekton también. Ahora mi pregunta es, ¿realmente la Zira de Boogie o Boogie en sí? Porque yo he visto a Boogie muy peligroso con el X. Y Navi también. No, no, está claro para esos jugadores que están en el escenario. Bueno, sabemos que Janita y Boogie son hermanos. Boogie es el hermano bueno. Boogie es el hermano bueno y Janita es el hermano malo. Está claro. Duras aclaraciones, ¿no, Ulises? Janita sabe por dónde van los tiros. Yo hablo mucho con ellos y lo sabe. Boogie es el hermano bueno. Tiene que quedar claro. Último ban, te gragas Ulises enfocado a este Diamond y queda abierta a Ari. Mira el Boogie, te va jodiendo las uñas. ¡Me han quitado a Zira! ¡Quiero jugar con Zira! Ahí está, first pick Ari y Ulises. Estaba claro que sí queda abierto. Y la cuestión ahora, Ulises, me pregunta es, ¿cómo va a responder Diamond? Veremos una Lux, una Oriana probablemente, por su parte. Ya que sabemos que Diamond no juega tanto ese Fizz, que quizás sería lo más corriente. Ahora yo creo que veremos una Oriana por su parte. Oriana podría ser una... Oriana Lux, yo creo que sería lo más... Yo lo veo más posible que sea una Oriana, pero bueno, lo que hemos visto es una combinación potente. Si cogen Oriana porque tienen a esa Bai en la jungla, a manos de Japo. Un Japo que ya jugaba Bai antes de que empezara a llamar la atención. Y como respuesta, Robin Flow nos va a coger este Corki. Esa combinación clásica la que está haciendo el equipo de MyRevenge. Esa Bai de Japo que parece que ha transicionado un poquito de esa Sejuani, ¿no? Antes Japo era muy caracterizado. De hecho, en División de Honor jugó Sejuani durante la mayoría de toda la fase online. Y ahora vemos con esta Bai también. Ahí está ese Shen que quedó abierto. Así que puede ser un pick bastante seguro para el equipo de TN4 United. Ya sabemos Shen todo lo que puede llegar a aportar a un equipo. Un personaje que vemos constantemente partidas competitivas. Y ahí está Thresh también que se quedó abierto. Otro Super muy potente. Se lo van a quitar a Buggy también porque tiene un muy buen Thresh. La verdad es que como tú bien dices, Ulises, Buggy puede jugar cualquier cosa. Y yo creo que estos dos picks van a ser lo que es. Ahí está ese Thresh y también este Shen. Así que vamos a ver cómo responde ahora el equipo de MyRevenge. ¿Crees que veremos de nuevo a la Nami de Buggy? ¿Es a Elise Support? ¡Uh! Yana, curioso. Esto es un campeón que no... Yana me acaba de desestabilizar totalmente. No me lo esperaba. Lo que sí estamos viendo es que se ha quedado abierto el Zack de Hanita. Es verdad que no es el hermano bueno, pero con Zack llama mucho la atención. Sí, de hecho recordamos como en el anterior Final Cup precisamente. Que es cuando Zack llevaba un poquito menos tiempo que acababa de salir. Estuvo baneado constantemente contra Hanita. Y él lo ha seguido utilizando a pesar de esos nerfs. Como algunos jugadores lo han sigo cogiendo. Y vemos de nuevo, al igual que ayer, lo que podría ser una Soraka otra vez. Así que vamos a ver si finalmente escogen este campeón. Que ya vimos ayer salir a la luz. Ahí está. Lo que es Soraka de nuevo. Soraka va a ser lo que va a jugar en esa boldlane a las manos de Cork. Y en esta boldlane un pick, bueno, en este caso, Hanita iba a decir, de Pugui. Sí, lo mismo que vimos ayer. Aquí vemos esta Soraka también. Al igual con Hill con ese gran burst de curación. La volvemos a ver hoy de nuevo. Al público le gustó bastante. Y hoy vuelve esa Soraka. Vamos a ver qué tal sobreviven contra esa posible boldlane de 3 más X. Veremos ahora qué AD Carry escoge el equipo de 34 United. Vamos a ver, de momento parece que para la jura vamos a tener a Elise. Y vamos a ver a Adrien, que sabemos que le encanta a Erreal. Y es a Kedrin que podría ser el pick final para Adrien. Bueno, Kedrin ya sabemos que es un personaje que al que quieres jugar contra un Corki, es extra de Ranjo. De Ranjo. Es extra de Rango. Es lo que te puede permitir sobrevivir, no tener complicaciones contra el burst damage que pueda aplicar este Corki, que ya sabemos la potencia por la cual destaca. Pero bueno, va a ser también difícil, porque ya sabemos que Kedrin es un personaje que juega al Harash. Y con una Soraka eso es imposible, diría yo directamente, jugar al Harash. Sí, la verdad es que normalmente contra Soraka se suelen coger algunas líneas de meter muchísimo burst para poderla matar con ese Ignite al principio. Y Kedrin se basa quizá un poquito más en hacer ese daño, como bien dices, poco a poco. No es un daño de golpe, sino de aburrir al rival, sacarle la línea y matarle un poquito poco a poco. Eso con Soraka queda eliminado, ya que puede curar constantemente a AD Carry, especialmente cuando avancen más los niveles. Y ahí está la Lux de Diamond. Bueno, pues vamos a ver esta Lux a manos de Diamantito. Y lo que sí, te veremos ya, son dos alineaciones, las cuales vamos a tener que echar un vistazo por encima. Por un lado tenemos en el equipo de 34 United, bueno, una combinación, un tanto, vamos, directa al single target con esta Kaylin, el Is y Nainiwa con esta Ari. Van a poder hacer un focus claro sobre un objetivo y mirarte derogarlo rápidamente. Es verdad que el burst lo puede aplicar en este caso el Is, pero el DPS que aplican tanto Ari como Kaylin va a ser muy continuo y eso es algo a tener en cuenta para ir haciendo mucho daño sobre un objetivo y en cualquier momento pueden cambiar sobre otro. Sobre otro, a diferencia de lo que podría pasar en el equipo rival, un Shen para el Split Force, ese 3 para hacer perfectamente el disengage y cubrir bien el torreteo que va a poder hacer esta Kaylin. Y como respuesta por parte del equipo de MyRevenge, vemos una gran iniciación, un buen combo que tienen con esa cárcel para mirar de neutralizar a UNAI cuando se quieran venir rápidamente sobre ellos. Y vemos mucho boss damage. En este caso, un combo de Lux combinado con Corki. Es un daño terrible que se van a combinar, yo creo, con el zoneo, esa frontline que va a intentar hacer Zac para no permitir que llene a ellos y ir haciendo combos, ir intentando neutralizar sobre ellos porque esta Soraka es algo bastante más pasivo. Es para ir cubriendo a tus compañeros, mantenerlos en todo momento por encima y tener una ventaja. Y comentábamos también antes, Ulises, que la posibilidad de pique a Ariadna, pero la verdad es que Diamond es de esos pocos jugadores, como ya decíamos ayer, que sigue jugando esta Lux. La verdad es que no espera de coger a Lux por el hecho de que hay otros campeones ahora que destacan tantísimo en el medio últimamente. Sabemos que está S5, Gragas, que ha sido baneado, Kasadin, Ari, también Orianna, también está muy, muy fuerte. De hecho, es un pick que extraña, ¿no?, que se haya quedado en la pool teniendo en cuenta la potencia que tiene. Pero Lux en manos de Diamond ha hecho mucho bien al equipo de MyRevenge en el pasado y la verdad es que siempre llama la atención esta Lux. Y creo, Ulises, que desde que empezamos a gastar la división de honor no ha habido ninguna partida en la que Diamond haya tenido un mal KDA. Si no me equivoco, creo que siempre ha tenido un KDA positivo. El señor Diamantito ha sido siempre positivo, es cierto. Ha tenido muy buenas partidas, está jugando a muy buen nivel. Y bueno, tenemos unas asignaciones bastante ponidas por delante. Es una partida interesante. Yo creo que en este caso el pick de Lux ha querido asegurar. Porque algo que tenemos claro es el hecho de que tiene enfrente un equipo de 34 United que cuenta con dos jugadores franceses que están a un nivel increíble y no nos quedamos lejos cuando hablamos de Nainiwa, hablamos también de Adri y hablamos de Proce. Son jugadores que están ahora mismo compitiendo a un grandísimo nivel. Este equipo de 34 están intimidando a pesar de que ayer tuvieron un resultado nefasto contra Dimengio. Tuvieron una partida horrenda, arrasaron con ellos. Y ahora viene MyRevenge, que no quieren arriesgar. Saben que Lux es un pick seguro para Diamond, que ya sabe jugar bien con él. Y lo que no quiere hacer ahora es, en este momento, arriesgar. Coger un pick, como podría ser Oriana, que no tenga tan controlado y que esto acabe causándole problemas. Porque a él le gusta siempre tener esa superioridad, sentirse cómodo. Algo que nos hemos comentado, Ulises, es que esta partida yo creo que es muy determinante a la hora de decir quién pasa de grupos. Porque MyRevenge ya tiene esa victoria, 34 United ya tiene esa derrota. Así que esto puede ser determinante. 34 tiene que ganar y MyRevenge, si gana, se asegura el pase a la fase de semifinales. Así que es una partida tremendamente importante. Los dos se juegan la competición. Así que cabe decir que me choca, eso sí, que hayan dejado abierto tanto el Shen de Virtual como también a Nainiwa con esa Ari, que es un campeón que sabemos está siempre muy a gusto con él y que lleva un nivel increíble. Vamos a ver a Diamond qué edad le funciona esa Lux. Y sobre todo, me llama la atención ver que han dejado uno de sus campeones. Buque insignia, por así decirlo. Ya sabemos que Nainiwa siempre ha sido Ari, Twisted Fate y Diana. Yo siempre que me acuerdo a Nainiwa, por lo menos en relación con esos tres campeones. Y ver que han dejado abierta esa Ari para banear quizá a Renekton y Harban. Yo creo que en todo momento estaban pensando en el poder piquearla, pero no se han dado cuenta de que el Samba Navacasa y les han quitado a Gragas también. Y estaban reservándose first pick para coger en todo momento esta Ari. Ya lo hemos nombrado desde el principio. Yo ya estaba anticipando el movimiento y era la forma de denegar un pick más sobre este campeón. Y bueno, en apenas 10 segundos vamos a dar inicio y hay algo que aún no hemos hecho y es activar el audímetro. Vamos a ver cómo van esos aplausos, a ver qué equipo va, con quién va cada uno. Así que vamos a ver quién del público va con el equipo de 34 United. Bueno, bueno, un apoyo bastante respetable, ¿eh? Y a ver, a ver, a ver, ¿quién del público va con MyRevenge? Bueno, 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 pues parece que MyRevenge pueden ser los favoritos por el público para este partido. Y yo diría que anda a un 60-40. Vamos a ver. Espérate, el audímetro dice, sí, sí, 60-40 para MyRevenge, 55-45, ha cambiado en el último momento. Acaba de moverse. Vamos a ver este partido, sobre todo determinante, como siempre, esa línea del medio, que sabemos que en el medio actual es muy importante esa midlane, sobre todo con los asesinos, que si se fidean empiezan a... Pueden matar con dos o tres habilidades a cualquier target del equipo rival, sobre todo cuando se trata, pues, ya de carries como Kelvin, que no tienen un escape tan bueno como pueda ser quizá el de Unes Real o incluso Corky, ¿no? Que esa red está un poquito más limitada. Pero vamos a ver qué tal se da esto. Y un fuerte aplauso, por favor, porque va a dar comienzo ya el partido entre 34 United y el equipo de MyRevenge. Así que vamos allá con este partido en el que se juegan todo y se juegan seguir con vida en esta Final Cup. Así que, Ulises, ¿esperas algún tipo de invasión agresiva en este Best of One? Que sabemos que si sale mal una invasión en el early puede causar muchísimos problemas al equipo que sabe la víctima. La verdad es que sería un movimiento un tanto arriesgado, porque por parte del equipo de MyRevenge estamos viendo una gran iniciación. Pueden mirar de buscar algo en este early. Y bueno, ahora sí, esto sí que es más normal en nosotros. La partida anterior no había pausa en el inicio y eso es algo totalmente intolerable. Así que ahora sí tenemos este de pausa y ya no sentimos... Es que me siento como en casa, tío. Algo que lo hemos comentado, Ulises, que se nos ha pasado un poco por encima, es el hecho de que es Shenjungla y Belize Top. O sea, lo hemos mencionado como pasando un poquito por encima. Hemos dado por hecho en todo momento que Elise iba a ir a Jungla y realmente es Belize Top y Shenjungla. Shenjungla, Ulises, que antes era mucho más común en la Season 2. Al principio era la Season 3, pero solo Virtual lo sigue jugando en esta Season 3. Eso no era lo mismo. Ya casi nadie juega a Shenjungla porque limpia muy lento y quizá eso hace que contra otro en Jungla quede un poquito atrás. Eso sí, tiene esa faceta positiva de que a nivel 6 pueda aparecer en cualquier línea sin perder esa torre y que además sus gankeos con ese town pueden ser muy potentes. No sé, es algo totalmente claro. Estamos viendo el equipo de 34 como está aquí esperando en esta hierba, en Banana. La ha botizado así, tiene forma de banana, así que tiene una zona en la cual depende de cómo te coloques no vas a poder ver. Esos jugadores pueden ser importantes. Y bueno, esto... ¡Wow! Es de nuevo como en casa, tío. ¡Otro pause! Bueno, algún juego tiene que tener algún problemilla. Esperemos que no te den demasiado en solucionarlo, pero lo que sí queremos es al equipo de 34 United con ese guard que han puesto en la parte superior del río. También ha guardado su entrada a la jungla el equipo de MyRevenge, así que van a jugar de manera segura, parece, este inicio. Vamos a ver si finalmente es así. Pero como comentábamos, Ulises, no es la primera vez que vemos que una partida se decide completamente en el nivel 1. Cuando dos equipos se encuentran y esa partida puede acabar ahí. Y en este caso yo creo que el 34 United tiene toda la ventaja. Tienen el town de Shen, tienen a Ceres con ese posible gancho o la E, el town de Ari, ese corazón también, incluso el stun que pueda tener el disc. Así que es increíble el nivel 1. Yo resaltaría un detalle más importante y es que el equipo 34, tiene mucho daño, pero tiene una Soraka. Y una Soraka... ¿Qué equipo ha dicho? 34. Ah, vale, me he liado. MyRevenge tiene una Soraka y lo cual, en este caso, te deja fuera de juego. Es verdad, tienes una cura, es verdad, vas a aguantar más a ese objetivo, pero no vas a tener esa facilidad. Así que yo creo que esta Soraka puede ser un punto negativo para ellos, aunque quiere decir que es una Soraka que tiene doble g. Sí, vamos, va a ser muy complicado tumbar a ese Corki. Y vuelven a hacer la misma estrategia de ayer. Coger Soraka a Corki, hacer que Flow farme, que Flow sobreiba, y ya vemos la bomba de curación que es a Soraka cuando tiene ultimate y las zunes. Y además sube doble también. Te pega un subidón de media vida prácticamente si no tienes ignite. Es muy complicado tumbar al target objetivo. Y ese es el objetivo de Weep. Protege a la suda de carry, que Flow farme, que ese Corki vuelve afectivo. Y la cuestión es si lo podrán conseguir, si 34 United les va a dejar llegar a ese punto. Pues como están aquí ya paqueando. Y también vemos como la botlane del equipo de MyRevenge se dirige hacia el top. Y parece que va a tener un 2 contra 1 esa Elise. Así que vamos a ver qué tal la afronta. Sabemos que a Hannity le encanta este 2 contra 1. Pero Elise, yo creo que no lo tiene tan fácil quizá como Zack para solibir a ese 2 contra 1. Y es un campeón que no vemos tanto como antes ya en líneas de solo. Ojo, a ver que dieron a Q totalmente random ahí. Quizá esperaba él por si alguien lo hubiera rodeado. Pero vamos, simplemente para estar más seguro. Así que swap de líneas, Ulises. ¿Qué tal ves a esta Elise contra Colky y Soraka? La parte negativa supongo es que Soraka tampoco puede ser extremadamente agresiva aportando un CC. Me llama más la atención el hecho de que Hapa ha empezado en este red. Es cierto que el cambio de líneas le favorece para hacer este red. Pero veremos un bait sobre ese azul. No sé, creo que se va a arreglar con ese Shen. Lo que sí que estamos viendo es lo clásico, Ulises, que se ve en todas las partidas últimamente cuando hacen swap de líneas. Es que Hannity está dejando ir a la línea para hacerse los lobos y simplemente llegar cuando la línea llega a su torre. ¿Cuál es el motivo de hacer esto? Simplemente no hacerlo sería... Es una ventaja completamente. Cuando Hannity llega a la botlane, si está contra una de carry y un support, realmente está tan zoneado que no va a poder obtener ni experiencia ni dinero. Así que más vale simplemente hacerse los lobos y por lo menos obtener esa poquita experiencia de oro. Y llegar justo cuando la botlane están para la línea de tu torre. Y sumale que encima tienes la posibilidad de hacer esa compra de un guard. No sé si incluso alguna poción creo que también te alcanza, no estoy totalmente seguro. Lo cual te permite venir con un extra. Muy inteligente. El 34 United ha reaccionado muy bien a esto y lo que ha hecho ha sido pushear la línea al ver que nadie venía. Esto es una posibilidad al ver que el otro se está haciendo los lobos, siempre pushear la lane. Lo vean mucho en los mundiales también, que cuando ves que el otro solo no está llegando, pushear para hacerle perder la máxima cantidad de minions posibles y que la línea se estampe contra la torre. Así que Hannity ahora va a llegar con ese guard con un poquito más de experiencia, pero yo creo que no le ha salido tan tan bien. Aunque ahora está muy atrás y parece que Happo está en esa línea del bot, donde vamos a ver si puede conseguir algo, porque tienen un guard ahí perfectamente puesto. Así que lo están viendo completamente y no van a poder conseguir ningún tipo de acción. Sobre todo teniendo en cuenta que tienen todas las summoners, que se han acercado al medio, pero rápidos pings. Y de momento Ulises, partida relajada, te farmeo una posada de Karris. Así que, ¿cómo ves? ¿Quién te da más miedo? ¿Ese Kaelin con Farr o ese Korki? O sea, la verdad es que me temo más a esta Kaelin, porque hay que decir que Korki puede ser algo que va a destrozar en ese early mid-game, pero en el momento en el que Kaelin empieza a mostrar esa potencia, sobre todo en el que va a ser difícil, en el que va a trabajar con ese gran rango que tiene, va a ser ese gancho encima de Hannity, a la Siendo, aún tiene esa pasiva, así que no es una situación peligrosa. Y bueno, por el momento... A Siendo tiene mucho daño este Hannity ahora mismo. Supongo que también tendrá, bueno, con ese escudo de Doran y cogiendo los trocitos y algunas runas probablemente que llegue de regeneración de vida. No debería pasarlo sencillamente mal. Y de nuevo, Japo insiste en esa botlane, pero no se imagina que haya un war puesto en ese tribus. Así que, difícilmente conseguirá algún kill. Vamos a ver si Hannity... No, simplemente viene a despuchar al niño. Ojo, porque Hannity se come ese gancho. Cuidado, porque tiene doble buffo. No le interesa perder en absoluto. Recibe muchísimo daño ahí. Y cuidado, porque Hannity también se tiene que vaquear, aunque como bien sabemos, Ulises tiene la pasiva. Así que, aunque le mataran bajo torre, estaría a salvo. Y bueno, ahí otra cosa que hay que resaltar es que tenemos un Shen y una Vayne en la jungla. Lo cual, con este cambio de líneas, vamos a ver un juego bastante pasivo. Y cuidado, Ulises, porque Shen se dirige hacia la top lane ahora. Así que, si como meta un cucú en este GOP, podemos ver fácilmente un kill con el town de Shen. Que ya le van a ver. Se va a dedicar a depushear esa línea. Y simplemente... Lo que decíamos, es que... La jugada la vemos en espejo, ¿no? A los ríos y abajo, lo mismo. Pero ese gancho, ¿no? Encima Hannity tiene mucho daño y le sacó un poco de cuerda por parte de Adri. Y bueno, lo que decíamos, es que tanto Vayne como Shen pueden ser un poco... Con este cambio de líneas ha contado, van a ser bastante pasivos. Así que, no vamos a ver mucha acción en esta partida. Vamos a ver algo que se van a llevar al terreno del juego el equipo de MyRevenge. Que ya vimos en la partida anterior, como que ya en la redargada partida no hubo prácticamente kits. Como decía Barbie, que está casi al minuto 18. Pues sí, y vemos como Hapo insiste en que no tienen esa torre del bot tan pronto. Está recibiendo un castigo tremendo esa torre. Debido a que pushearon al principio. Y mientras que Hannity se hacía lobos, cuando llegó ya, la torre ha recibido un poquito de daño. Vemos como, en la parte superior, también han hecho bastante daño a esa torre pusheando con Soraka y Corki. Pero la torre del bot está a punto de caer en el minuto 6 del partido. Este ward, Ulises, muy muy inteligente por parte de 34 y United. La verdad es que excelente el trabajo de Proce con ese ward. Porque le está salvado de la posible presencia de Hapo. Y sobre todo le está permitiendo, pues, controlarle mucho y pushear la línea del bot. Y era un movimiento muy inteligente. Vamos a ver, porque está entrando ahí. Y el combo, Janita, que está de encima. Buena defensa por parte de Frater. Y United encima, quiere acabar con su vida. Janita va a perder esa pasiva. Si le acaba golpeando a Adris, da la vuelta. Y quiere golpear también encima de Hapo. No acierta ese gancho. Y es una complicación para este equipo. Que no ha podido engancharlo y para ver, repartarlo. Bueno, una pena porque ese gancho ha estado un poquito lejos. Pero aún así yo creo que no hubieran podido conseguir ningún kill. Hapo tenía flash también de todas maneras. Vemos como Shen se aproxima. Para quizá intentar tibiar si se quedaban por ahí. Pero ahora cuando Pushen se darán cuenta de que no hay nadie. Y esta primera torre la va a perder muy rápido el equipo de MyRevenge. Así que esa torre va a caer. Y ojo porque en el top hay mucha acción. Ese gop que recibe Pushen dejarás. Pero esa torre del bot ya va a caer un vices. Así que primera torre que va a ser para el equipo de 34 United. Así que ahí está. 34 United tira esa torre del bot en el minuto 6.35 del partido. Y muy pronto esta defensa. Vamos a ver si el swap de líneas. Intentan defender esa torre del top también. En la que van a un 34 la conserva con más de la mitad de la energía. Y vemos a la Inigua que está robameando hacia esa línea de top con su ultimate disponible. Pero parece que simplemente va a ser un amago. Tiran para atrás. Y partida muy tranquila. No hay kills. Pero fíjate la ventaja de oro. Y ojo porque Virtual tiene que salir corriendo con ese town. Mucha ventaja de oro ya Ulises a pesar de la carencia de kills con esa primera torre. Así que vamos a ver cómo responde a este equipo de MyRevenge. Porque ahora mismo poco a poco cogiendo objetivos. Cogiendo oro global. Se pueden quedar muy atrás. Más espadona en que de Ulises. Así que daño encima de Adri por el momento. Pues sí, mucho daño. Y hay que echar un vistazo a los ídems de la jungla virtual. Va solo con el machete. Tranquilo por ahí. Machete por aquí. Machete por allá. Y bueno, no hay mucha respuesta por parte de Buggy. Ha comprado solo alzas botas. Y lo mismo es cómo se viene ya el equipo de 34 a aportar este primer dragón. Dragón muy pronto, tío. Por parte de 34 United. Así que vamos a ver cómo reacciona. Corky sigue en la top lane. Soraka también. Así que si no reaccionan rápidamente. Esto va a ser un dragón con más posibilidades para el equipo de 34. Vemos como Hapo también se está aproximando para allá. Y el dragón se va a empezar a hacer. Así que no tienen ningún tipo de visión. Esto les puede poner muy por detrás en oro. Y esto es lo que comentamos a veces. Que en League of Legends no hace falta matar para quedarse por detrás. O para ganar ventaja. O sea, los objetivos son lo más importante. Y son ya casi 2.000 de diferencia de oro lo que ha ganado el equipo de 34 United sin matar a nadie. Simplemente teniendo un mejor control del mapa. Que es lo más importante. Este movimiento de 34 ha sido muy, pero que muy inteligente. Y es que algo que se viene a llevar ese blue. Y también incendio por parte de Hanita. Salta encima. Consiga a la extertencia. Este virtual mucho. El que está infligiendo puede rematarlo. Ese flash perfecto para salir. Y muy buen gancho. Y esa E también por parte de este 3 que consigue sacarlo del juego. Vemos aquí Gop con la intención de defender esta torre. Que va a ser derribada por parte del equipo de MyRB. Que empieza a zonear. Quiere acabar con la vida de este gol. Mucho barda. Me va a tener que salir tras una pelea. Con esa de Valkyra. Perfecto. Persiguiendo mucho año. Implicado por parte de este Robin Flow. Que quiere acabar con la vida de esta elite. Que no va a poder alcanzarla. Y algo que me gusta mucho es. Cómo han sido inteligentes anticipando movimientos de MyRB. Que sabemos que durante esta división de honor. Constantemente rusheaban esos dragones en el early game. Y han sabido aprovecharlo. Han esperado en ese momento en que ellos aún estaban preparándolo. Han hecho los deberes. Para el infierno. Muy preparado este partido. Queda en un movimiento muy inteligente. Y ojo el movimiento. Me habéis quitado mi blue. Ahora me voy yo a por el vuestro. Se han metido en el azul. Y está pegándole Flow. Vamos a ver si se lo pueden entregar a Diamond. Lo sabe el equipo de MyRB. De 34. Tenemos algunos pings. Pero difícil evitar ese robo de azul. Y si no me equivoco. El azul anterior lo cogió Japo finalmente. Así que los dos azules se los ha quedado el equipo de MyRB. Pero bueno. Un consuelo un poco pobre. Y se van a quedar también con la araña. Sí. Parece que van a ir ahora a por este GOP. Que no se espera en absoluto encontrarse con todo el equipo de 34. Vamos a ver si puede escapar el hit de esto. Porque lo tiene muy complicado. Y está esa cárcel. ¡Uy! Perfecto ese rappel. Para escapar. Y ojo porque llega Shen también. Le interrumpe finalmente ese ultimate. No se va a salir finalmente. Pero es Japo quien se come el charm. Y llegaba Shen. Pero finalmente obliga a retirarse el equipo de MyRB. Y sigue sin haber kills todavía. Así que. Bueno. Muy bien. Antes también 3. Como Froze ha evitado ese kill con la E. Empujando a Hanita en el último salto justo de la ultimate. Teniendo en cuenta que también ha sido él quien ha puleado a Hanita precisamente con la Q. Que le ha metido en medio. Casi provoca que su compañero muera. Pero al final ha conseguido salvarle también. Y ojo porque ahí está la ultimate. Se la corta con el rappel. Se come el gancho en cambio. Está un ambiente virtual. Está llegando la E. Muchísimo dando ahí. La tira al G. Es el último que sale corriendo. Ahí está. Se mete en medio con flash. No hace falta. Y se salva con esa ultimate de buggy justo a tiempo. Increíble esa ultimate de buggy. Ahí está esa utilidad de Solaga que comentábamos. Con esa curación. Que le ha salvado la vida a su compañero. Ojo la cárcel que no impacta tampoco. Pero esta torre del medio parece que va a ser el siguiente objetivo de un 34 United. Que no para de apretar objetivos. Que no para de intentar buscar ese control del mapa. Y rápidamente Hapo forzado a baquear. Muy buena esa ultimate de buggy. Y cuidado. Ese rappel le dice que evita completamente la ultimate de Hapo. Así que Hapo debería encontrar un target mejor para lanzar esa ulti. No puede tirarse la Elise simplemente. No está claro que esa Elise no lo va a tener tan sumamente fácil de alcanzar. Y bueno. 13.400. 12.100 en el marcador. Gran diferencia a favor de este equipo de 34 United. Y bueno. Vemos un repaso de los farmeos. Y vemos un Corki con 94 minions a 79 que lleva Adry. Que no está farmeando tan sumamente bien. Y como respuesta vemos una Elise con 73. Y un Hanita con solo 34. La verdad es que no me había fijado. La paliza es considerable en el PS. Ojo Flow aquí que se viene un poquito arriba. Ojo esa ulti de Diamond. Ahí está el Cometo también. No va a llenar. Y el Charme en un momento. Hanita va a adiviar. Está un poco loco. Vamos a ver. Se mete con la ulti. Mucho daño. Flashear. Se va un pelo de vida. La Felt. No desparas a Hanita. Ahí están los trocitos. Así que va a acabar tradeando su vida por la de Elise. A ver a quién le dejan este kill. Es 34. En la Inigua. Pero en quién se lo lleva finalmente. Y bueno. Uno por uno. Felt Blood. Ha sido worth it, Ulises. Porque si se llevan esta torre en el medio. Desde luego que sí lo va a ser. Si consiguen alcanzar esta torre totalmente worth it. Hay que decir que es uno por uno. No ha sido totalmente negativo. 400 por 300 de oro. Así que le sale positivo. A decir verdad. Pero bueno. Tampoco van a perder objetivos. Y aparte. El pusheo de la línea del bote es algo también importante. No sé si podemos echarle un vistazo. Aquí está esta torre. Totalmente pusheada. Permanecen en el medio. Encerrados. Porque no pueden tampoco separarse. Al haber perdido también a su compañero. Digamos que sí. Positivo. Sí. La verdad es que simplemente ha sido un intercambio de vidas. Solo que una ha sido la primera sangre siendo más válida. Y vamos a ver si pueden tirar. Xen está muy tocado. Y no tiene ultimate. Así que esta torre en el medio puede tener peligro. Pero ese wave clear que tienen le hace permitido tirar muy para atrás ese push. Y la verdad es que complicado. Pueden limpiar waves muy bien con esa Ari y con esa Elise. Al igual que Corki puede pokear muchísimo con mana infinito que le da Soraka. Así que van a poder pokear bastante con este Corki. Y sobre todo con la ultimate deluxe. Por cierto. Hemos comentado también que Diamond vuelve de nuevo a ganar esa línea del medio en PS. A pesar del kill que finalmente ha cogido Nainiwa. Y ojo porque Hapu se va a meter con esa ulti encima de Nainiwa. Estaba en solo. Llega la ulti de nuevo. Y ahora vuelve a tener un último drag. Es Flow quien pilla aquí. Tras esa buena iniciación de Hapu. Ahora sí que pilla el target correcto. Nainiwa muy adelantado. No esperaba que Hapu llegara desde atrás. Y la ulti de Diamond que ya volvía a tener. Sabemos que es una ulti con muy poquito cooldown. Bueno. A pesar de que Halita va por detrás en farmeo. Tiene ya esa capa negatrón. Tiene el cinturón. Así que ya va a tener mucho aguante. Y parece que Gop se está movilando una elixir algo más ofensiva. Con ese disfraz encantado. Que le va a permitir hacer bastante daño. Y sanguinaria terminada en Adri. Y vemos como este Corki va de nuevo a Fortinidad. Pues sí. Un Corki por Trinidad. Qué extraño. No entiendo por qué se está en la Trinidad. Pero bueno. Es algo que algún día nos explicará alguien. Porque yo lo veo ilógico. Es un objeto malo. Porque bueno. Quizás si le preguntamos a ver. Corki. ¿Por qué te compras Trinidad? Porque soy muy bueno y con Trinidad aún mejor. Oscar Papa. Pero bueno. Seguimos con esta partida. Y Shari no te memoras. No te memoras Shari. Está bien. El agua. Estaba bebiendo agua. El agua está muy buena. Bueno. Tenemos ahora un Shen. Que sí que tiene la ultimate. Una pena. Porque antes no podía llegar hasta... Ojo porque se va a comer este gancho de Amon. Se va a meter. Pero era un bait. Hanita ha llegado por detrás. Madre mía. El daño que le ha hecho ahí. Es salir. Llega Shen con la ulti también. Se va a incorporar a la team fight. Ojo a Amon que pierde mucha vida. Se ha metido el Virtua Connect Town. No le da nadie. Se come la trampa Hanita. No tiene pasiva. La gastó antes. Y no va a ser suficiente. Porque el heal de su hermano. Ya justo a tiempo. Ahora llega al counter push de 34 United. Vamos a ver si pueden tirar esa torre del medio. Quiere defenderla. Y Hanita que se quiere meter. Está muy loco. No sé si debería hacerlo. Tiene poca vida. Y finalmente van a decir. Quieto, quieto, quieto. ¿Dónde vas? Y la torre. Y acaba de spawnear el dragón. Así que esto es muy peligroso para el equipo de MyRevenge. Por acá pueden perder esa torre. Y pueden perder luego tanto el Blue como el Drake. Así que vamos a ver si se deciden a hacerse ese dragón. Parece que sí que se dirigen hacia allí. Y esta Ulises es muy peligroso. Va a aumentar muchísimo la diferencia de oro. A no ser que MyRevenge pelee este dragón. Parece que tiene intención. Hapo casi tiene la ulti. Le faltan algunos segundos. Se quiere meter. Vamos a ver si lo consigue. ¡Y no existe! Hapo roba al dragón perfectamente. Hanita se mete también. Vamos a ver si tiene esa ulti. Va a tener que salir corriendo. Acaba muriendo. Son dos kills por ese Drake. Va a llegar un poquito tarde de Amon. Y no consigue acertar a nadie. Así que sí. Ha robado al Drake. Pero son dos kills más. Con lo cual quizá no salió tan bien. Teniendo en cuenta que han perdido también ese azul. Y la torre del medio. Yo creo que Hanita no tenía que haber entrado. Tenía que haber dejado que Hapo muriera después de robar ese dragón. Pero bueno. ¿Verdito español? Vamos a ver. ¿Esto ha salido a la cuenta Ulises? Sí. Es un dragón. Perdónito. Ha matado a un dragón y han muerto dos personas. Pero le sigue siendo positivo. Al fin y al cabo el balance sigue siendo creo que 400-500 doros a favor de este equipo. Que bueno. Para mi parecer creo que este dragón le sale rentable. Por poco. Pero le sale bien. 4-2 al marcador. Hay que decir que se sigue manteniendo por encima en esa diferencia de farm. Y tácticamente el equipo de 34-13 con una torre de ventaja 20.000 a 18.300. Y aún así vemos como, como bien decías, después de esos objetivos siguen perdiendo. Pero no lo hago porque en el digo aquí se come la cárcel. Intenta el town. Pero Hapo va a llegar. Se va a atrever a aliviar. No, que está Sien muy cerca. No debería hacerlo. Y vemos como ya tiene esa trinidad. Por lo cual su daño va a pegar un salto considerable. Ahora va a hacer muchísimo más daño en esas 5-patches en las que puede pegar desde atrás con libertad. Vemos como Sien se ha hecho después de esas botas 5 un poquito de resistencia mágica. Y Elise que podría ir a por un abis a la hora. Tiene esa capa de negatron ahí. O bueno, podría wildearse también algún objeto de aguante. Pero yo creo que esta Elise va más enfocada a hacer daño. Tenemos también un Diamond con Kali. Botas de penetración. Y Nainiwa que va 2-1. Yo creo que va camino de esa tenaza quizá con Ari. Objeto bastante popular. Vamos a ver como le entregan el azul ahora. Y Nainiwa 2-1. Es Ari. Va a ser un problema, Luis. Sí, es Ari. Va a ser una gran molestia ahora mismo. No se pueden permitir que Nainiwa aparezca en el terreno y le saca un destrozo. Como estamos acostumbrados a ver con las Ari normalmente en competición. Y bueno, vamos a ver como afronta Storm by Revenge. Están por debajo en el marcador y esto no es cómodo para ellos. Sabemos que es un equipo que suele buscar bien los objetivos. Tienen una Soraka. Y yo creo que el potencial que ellos están buscando es ir jaraseando poco a poco. Bueno, jaraseando, poqueando poco a poco. Tanto este Korki como Luz tienen mucho poque. Tienen una buena iniciación con ese combo de Zack. Buen poque y buena defensa contra él con Soraka también. Y buena defensa contra él teniendo a Soraka de su parte. Y aparte permitiendo el que Robin Flow pueda estar spameando a saco esas habilidades. Esos cohetes porque tiene infinito mana. ¡Uy! Ese Kukun, perfecto. Vale iniciación, perfecto combo encima de Nainiwa. No van a dejarle sobrevivir. Esa doña no es suficiente para que se proteja. Le sigue persiguiendo. Le sigue persiguiendo encima. Tanto que se lleva el equipo de Mai Revenge. Sigue persiguiendo. Jaapu no puede aguantarlo. Echakura podría salvarlo, pero no. Plasea. Abierto. Le acaba rematando desde tanto. Mientras vemos cómo Kork se acaba ganando con Roy Flow. Mucho daño que está aplicando por parte de los dos. Esa valquina para mirar escapar. El ulti. ¡BOOM! Golpe de Adri para rematar su mano. Todo lo tanto para el equipo de 34 United que están mandando en este terreno de juego. 6-3 el marcador. 23.200, 20.700 y un equipo de Mai Revenge que parece que lo intenta, pero no es fácil. No es fácil aplastar cara a esta dirección. Vamos a ver que Janita salta encima. Quiere seguir peleando. No quiere permitir que se cierren esta torre. Y por mucha cobertura que le quieran hacer, esos mosquitos van a acabar saliendo. Y ahora van a ir a acabar con ellos poco a poco. Gov que está preparado. Vemos ahí que tiene... No iba a decir Gov, pero era Virtua el que tiene que hacer el smite. Virtua está preparado. Puede mirar de rematarlo. Y tranquilamente lleva el kill para Gov. 7-3 el marcador. Y sigue aumentando el equipo de 34 poco a poco, paso a paso y con pies de plomo. Cuestionable iniciación ahí la que ha hecho Janita ahora cuando tiran esa torre. Yo creo que más valía va a quedarse. Y también un fallo muy raro de Diamond. Esa ulti-bet del principio de la teamfight que no ha golpeado absolutamente a nadie. Eso podría haber cambiado mucho la situación porque Flow quizá no hubiera muerto contra Elise que le quedaba muy poquita vida. Y Flow también tirando ese flash al final cuando le atiraba esa ulti de Kaylin que siempre te piensas que te vas a salvar, pero no sé. Siempre te va a dar. No te basta que frases esa ulti de estar muerto. No, no te vas a escapar. La frustración es, a ver, al menos se va a llevar la torre del medio del equipo de MyRevenge para compensar un poco. Pero la verdad es que se le está poniendo la partida un poquito más de cara a 34. Aunque si miramos el oro, realmente la diferencia no es tan alta como nos pudiéramos pensar teniendo en cuenta estas teamfights. Así que todavía tiene algo que decir el equipo de MyRevenge. No, aún tienen mucho que decir el equipo de MyRevenge. Van a seguir haciendo de las suyas dos dos en objetivos. Y vemos aquí cómo defienden esta torre. Tierra es a capa y escudo el señor Janita que no va a permitir que la derroquen... La derroquen. La derroquen. Y bueno, minuto y veintiocho... Minuto y veinticinco segundos para que salga el siguiente dragón que estará VIP. Así que... Bueno... 34 unanita y tal vez mismo se sitúa bien para hacer esa teamfights y quizá quiera mirar. Minuto la está subiendo a apretar a Janita. Y Janita, seamos que no tiene pasiva. La acaba de gastar hace un momento y está en town. Esto es muy peligroso. Janita con ese over extend. Tira la última y le da a escapar más a ver si lo consigue. Y se mete bajo torre. Janita... Minuto sigue tanqueándose la torre todavía. Está llegando Frost también. Y esta torre del top no creo que Janita sea capaz de defenderla él solo. Vamos a ver si lo consigue. Está llegando al apoyo también de su equipo por detrás. Vamos a ver cómo se aproximan Happo y Diamond. Diamond, mientras que la torre del bot debería de caer. Ya que vemos... Oye, perdón. Estaba mirando hacia otro lado. Vemos cómo está puseando la torre del bot Elise en la otra punta del mapa. Ella sola haciendo split boost. Mientras que Shen se mantiene en top. Algo curioso, ¿no? Normalmente sería al revés. Pero bueno, este Shen simplemente ayudando a su compañero con ese town. No han conseguido matar a Janita que aguanta bastante ya con esos objetos de tanque que tiene. Y vemos cómo Diamond se ha acabado el cáliz ahora. Y tiene esa barre necesariamente grande en el Niwa. Así que el daño va a ser muy alto. 20 segundos para el dragón, Ulises. ¿Crees que habrá teamfight aquí? No. ¿Lo van a entregar? Sin más. No, lo va a robar Lux con el multi. Sniping. Vamos a ver, porque de momento no tienen visión. Vamos a ver cómo van a pillar ese blue. Y el dragón está saliendo. Vamos, cómo se aproximan. Shen está en el top, pero evidentemente tiene ese mantenerse unidos. Con lo cual puede aparecer en cualquier momento. Su segundo es el dragón que va a salir virtual a tirar la torre. Así que es un objetivo con esta torre. Y si se hace el dragón, va a ser otro más. Vamos a ver por qué. Están ahí, va a ir teniendo muy buen gancho. Y está también el town. Está en peligro. Se va a meter el Hapo. El daño es muy alto. A ver si puede dejar. Hapo se lanza encima. Y ya está la ulti de Shen. Adril tiene toda la vida. Está zoneando como quiere. Y Flow está perdiendo mucha vida. Se tira para atrás un poco. Janita aguanta, pero ya ha muerto Hapo. Es un 4 contra 5. Vamos a ver si muere alguien más. Ese Kukun que impacta encima de Mugi. Y va a morir a manos de Gop. Muchísima vida. Janita entra muy tarde. Tiene que salir corriendo. Por detrás en Aniwa haciendo mucho sueño también. Barrier, Valkyria. Se incorpora a Aniwa. Otro salto más. Y explota el cohete en la cara ahí. Que le tira a Korki. Madre mía. Toma cohete. Ahí está en la cara. Y ahora sí deberían poder hacerse ese dragón. Y aumentar más la diferencia. Vamos a ver por qué Diamond no tiene su ultimate todavía. Así que va a ser complicado robar este Drake. Que en principio debería asegurar el equipo de T-4. Ahí está. Son 30.000. ¡Ojo! El gancho de Froze. Que se lanza. Y está también. Se mete Janita. ¡Un down perfecto! Se llevan a uno. ¡Se llevan a dos! Esto es increíble. 34 United ha despertado después de ayer. Es una diferencia de oro ya de 6.000 en un momento. Lo que acaba de pasar. Una serie de catastróficas desdichas para el equipo de MyRevenge. Pero la partida se acaba de torcer en exceso para ellos. Y 34 United está un paso más cerca de asegurarse esta partida. Buenos días, MyRevenge. Son las 11.50. Una hora menos en Canadá. Seguéis ahí un poquito dormidos. Y es que os han piado en cautos. El equipo 34 ha sabido aprovechar a la perfección cada uno de los movimientos. Se han colocado muy bien para mirar de aprovechar cada cancho de tres. Ha sido perfecto el cucún que hemos visto por parte de Gop para empatar encima de Soraka. Otro claro objetivo. Y hemos visto una iniciación un tanto confusa. No se terminan de hablar. El equipo de MyRevenge están un poco como que no terminan de comunicarse. No se terminan de hablar porque Japo ha iniciado por un lado. El otro no quiere iniciar. Hanita cuando tenía que cubrir una cubierta. Después se lanza para cubrir cuando ya están matando a Soraka. Han acabado regalando demasiados kills. Y esto es una complicación para un equipo de MyRevenge que ahora se le pone la cosa fea. Ha sido yo creo el pánico de verse iniciados. Que no ha habido comunicación. Japo se ha lanzado pero ha acabado muriendo. Se lanzó contra Adri pero no había daño de soporte. Adri con la ulti de Shen. Con su Barrier también. Que ni siquiera tuvo. No ha tenido ni que gastar flash ni siquiera a Adri. Ni Barrier. Tiene todas las summoners. Así que no han estado ni remotamente cerca de matar a ese AD Carry. Con lo cual es muy complicado. Tienen que iniciar ellos. Tiene que ser MyRevenge quien tenga la iniciativa. Tiene una buy. Y Nainiwa ya tiene esa tenaza. Con lo cual puede coger a cualquiera y deletearlo. Pero ojo porque Nainiwa se queda muy adelantado. Y ahí está. Pero no se atreven a hacer engage. Saben que va muy por delante del equipo 34 United. Ahí está Nainiwa. Se tira para atrás. Tiene que forzar esa ultimate en el intercambio. Así que tiene que retirarse. Y el que en esta partida no está siendo ese factor que esperamos. Quizás sea Diamond. Que está un poquito pues que no puede hacer su trabajo. Porque también está siendo iniciado todo el rato. Así que no puede hacer realmente nada por su equipo. Y está siendo un factor que no está siendo determinante. Y la verdad ni él ni muchos de los componentes de MyRevenge. Que solamente están siendo iniciados. Muriendo. Y eso sí. El trabajo de Froze con este 3 está siendo increíble. No sé. Totalmente increíble. El 3 está brillando. Y es que no es la primera vez que vemos a este. En este caso a Froze jugando con 3. Haciendo unas partidas muy muy buenas. Y bueno. Pendientes también de que en ningún momento pierde ese oracle. Ya tiene el siguiente comprado para utilizarlo. En cuanto este primero se acabe. Sabe que necesita tener superioridad de visión en el mapa en todo momento. Está guardiando bastante bien. Aún así creo que carece de wards. Solo va con un 6 wards. Está aprovechando los 3 wards de zoneo. Pero creo que le necesitan un extra más de visión para situarse por encima. Porque ahora Hanita de nuevo podría volver a saltar encima. Y eso no lo tienen visionado. Vamos a ver. La verdad es que esta zona no tiene mucho hecho. Madre mía. Esa elite ya. Con ese avisar hace muchos años. En Aniwa aquí. Que ha perdido demasiada vida. Ahí está. Esa linterna. En Aniwa aquí. Ha perdido mucha energía. Y de nuevo virtual como hace Shen. Haciendo split push en esa botlane. Ultimate arriba. Así que se puede meter. Y ojo porque se va a meter Hanita de solo contra Floce. ¡Uh! Perfecta esa E. Le ha parado a Hapu completamente. Y ahí está esa ulti. Se lanza encima de Admin. Se lanza también esa bai. Vamos a ver. Porque Shen está tirando la ulti. Va a salir. Hanita pierde mucha vida. Se ha down finalmente. Para Boogie. Perdón para Flow. Ahí está Virtual que tiene que tirar para atrás. Y ojo porque Madre mía pierde mucha vida. Y otro kill más detrás de la Diamond. La cárcel también de Virtual. Es un doble kill para Flow. Si ya tira con esa Valkyria para adelante. ¿A por quién va? Va por Goff. No, se gira por Virtual. Al que pille. Y ojo porque en Vai Revenge. Buena iniciación ahí. Ahora sí los ha pillado bien. Hanita se ha coordinado muy bien con Vai, con Hapu. Y han conseguido poder matar a Admin. Gran movimiento de 3. Porque en este caso hemos visto un 3 que cortaba esa Q con la E. Increíble. Sublime. Me ha encantado el movimiento de Proce. Y imagínate si lo llega a hacer. Porque vamos, ese Q es increíble. Y torre de pie 2. Que se va a llevar el equipo de Vai Revenge. Que empieza a recortar distancias. Se sitúan a 4.400 o 4.500 de oro de diferencia. Y bueno, estamos viendo aquí como ya esas torres han empezado a caer. La torre de Tier 3 fue derribada en top. Han derribado estas 2 del medio. Se ponen con 3 objetivos. A 4 que lleva este equipo. Bueno, de 34. Que tiene las 3 de Tier 3 ya abajo. Y la de Tier 2 en medio también derribada. Le da un extra de visión. Hay que decir que en este caso My Revenge. Está sabiendo aprovechar mejor ese guard. Estamos viendo que está cobrando bastante más guard. En este caso Puggy. Y por el momento vemos un fuerte que empieza a reaccionar. Se ha dado cuenta de que la falta de guardeo permite buenas iniciaciones. Se espían a veces un poco por sorpresa. Y empieza ya a preparar incluso esta zona de Nashor. Que va a empezar a limpiarla. Vamos a ver. Porque ese guard no lo han visto. Ese que está en el arbusto no lo han visto. Y no lo han quitado. Así que se puede oler perfectamente el equipo de My Revenge. Y Ulises, no es la primera vez que vemos una gran remontada en esta Final Cup. Gracias al pick de Vay. Lo vimos en la anterior con ese overgaming. Cuando con Vay podían hacer un perfecto stunlock, por así decirlo. Encima de la de Carry. Y en este caso parece que está pasando lo mismo. Esa Vay se puede lanzar en cualquier momento encima de Adry. Y como Hannity está en el tribunal de Vay es increíble. La verdad es que sí. Es una sensación muy potente. Es una herramienta increíble. Sobre todo en el late game en el que ese momento en el que te eleva con la ultimate es suficiente como para matarte en un momento con el daño que está teniendo por ejemplo Flow. Que por cierto acaba de salir de la base con esas últimas palabras y un espadón. Así que va a hacer muchísimo daño. Y vamos a ver. ¿Crees que My Revenge aún está en esta partida, Ulises? Sí. Sí, creo que My Revenge aún tiene posibilidades. Tiene una alineación. Quizá le va a carecer algo de daño. Pero esa Soraka empieza a tener un poco más de protagonismo. Ese pokeo que intenta ejercer a veces el equipo de 34 con Inigua y Adry no sirve para nada. Pero el poke que sí que pueden hacer Robin, Flow y Diamantito puede ser algo más curioso. Aunque empezamos ya a llegar también a una altura de la partida en que quizá el poke va a ser menor y no va a notar tanta interferencia. Y lo más importante es ver esa iniciación entre Capo y Hannity. Si se combinan bien y pueden aprovechar para destruir un solo objetivo. ¡Ojo! Porque han pillado a Inigua. ¡Esa cárcel de Diamond! ¡Wow! ¡Perfecta combinación e iniciación de My Revenge de nuevo! Comentaba Solíses. Esa falta de Wars en su jungla ha hecho que se puedan meter. Se ha metido muy bien con ese equipo. Ojo porque en el tanto 34 se empieza a hacer el Nashor. Pero responde muy bien My Revenge. Se dirige hacia ahí y dice no se hace eso. Estamos aquí todos vivos. Y no va a ser así. De hecho vemos cómo pingan. Se van a por el Drake que ya está arriba. Se van a hacer el dragón, el equipo de My Revenge. Y esa cárcel de Diamond. Estamos empezando a ver a ese Diamond despertar un poco. ¡Perfecta cárcel! Y luego muy bien follow-up del resto del equipo. Y vemos también Diamond como se ha hecho. Vale necesariamente grande. Y luego tiene un rubí de cristal para tener un poquito más de aguante. Estaba viendo que está siendo demasiado vulnerable quizá. Y dice bueno me lo cogeré y luego ya veré que me buildeo con él. Pero de momento me sirve para aguantar un poquito más. Porque tiene muchísimo daño el otro equipo. No, sí, está claro que necesita un poco de aguante. Tiene que ir haciendo poco a poco. Aunque no sé exactamente qué cabra buildeando con este cristal de rubí. Pero algo que tenemos claro ya. Bueno, podría ser que se puede hacer un poco de resistencia mágica para aguantar esa inicia en ahí. Puede ser, sí. Y también este nuevo de resistencia que hemos visto antes el nombre pero no recuerdo. La capa infernal esa. Pero bueno, por el momento vemos una partida que el equipo de más revenge empieza a remontar. Está a 3.300 o 3.400 de oro de diferencia. Y un equipo de más revenge que empieza a aprovechar esos errores del rival. Porque no es que tengan la virtud de estar remontando porque hayan hecho una gran jugada. Sino porque en este caso Ninigua está totalmente fuera de posición. Y han conseguido coger un incauto. Y sobre todo esa falta de visión que está perdiendo en este caso Obstruoce. Que la sigue manteniendo. No está teniendo mucho guardia de este señor. Tiene el oráculo ahora Boogie también. Así que es un buen trabajo yo creo de Boogie. Me puede repitar de esos war. Y vemos como Frozera sale con esa gema llevadora. Así que los wars quizás sí que van a empezar a desaparecer muy muy pronto. Aunque cabe decir que si vemos, Boogie ni siquiera ha tenido oro para mejorarse la piedra de visión. Así que está comprando muchísimos wars y oráculos. Se lo están gastando todo en eso. Y ojo, uy, ahí se llega a comer ese town de Ario. Y ojo porque Virtual está haciendo split push en esa botlane. Y tienen que pararle. Tienen que pararle o iniciar. Están obligados. No pueden dejar que ese 100 se quede en botlane haciendo split push. Y se han desabotado porque quieren pillar a Elise que está muy adelantado. Vamos a ver si lo consiguen. Están separándose un poquito del equipo de 34 United. Puede ser un poco peligroso. Pero enseguida se vuelven a juntar. Y ojo ahí porque Frozera va a ser con él. Uy, esa cárcel no se va a meter en campo. No estaban todos. Y es Hanita que se va a defender esa botlane. Pero rápidamente reacciona a 34 United. Aprender un poquito el medio. Así que vamos a ver cómo reaccionan los equipos ahora. Nosotros estamos viendo aquí. Ahora mismo Hanita está en una posición un tanto adelantada. Puede ser un peligroso. Y vemos cómo el equipo 34 empieza a reaccionar. Pero no están aprovechando para nada este split push postparte de virtual. Porque están viendo todo esto de esta botlane. Es by the cap. Por un momento se ha quedado separado. Y vemos a Hanita que quiere mirar de iniciar. No, simplemente era un aviso. Era de hey yo, no estoy aquí. Cuidado porque ahora mismo está en una posición un poquito difícil de recordar United. Tienen que retirarse de ahí inmediatamente. Virtual parece que se... Prefieren hacer split push y lanzar su ultimate cuando sea posible. Como yo creo que se está dirigiendo hacia la línea del top de hecho para hacer split push. Mientras su equipo se queda en la botlane. Y Buggy que vuelve a incorporarse con su equipo. Saliendo ya de la base. Vamos a ver ese gancho. ¿A quién ha pillado? No, ha pillado a Zack. No era el taller que buscaban. Ahí esa cárcel de ahí a Morky tampoco impacta. Y ahora vemos cómo Flow se baquea. La verdad es que Flow está baqueando y no va a permitir que esto continúe. Ha sido el equipo de MyRB por mucho tiempo. Porque empiezan a sobrevivir, a salir a flote. Y lo que creo que está haciendo el equipo 24 es alargar un poco más la partida. A ver si ese poke empieza a desaparecer. Porque ahora mismo con una busteada de este Corky. Estamos viendo que hacen simplemente desaparecer a cualquier target. Mientras que por otra parte cuando intentan ellos hacer lo mismo. Se encuentran esas curas de Sograca que los acaban limitando lo suficiente. Como para que no tengan esa facilidad. Seguimos pendientes de una partida. La cual 34 United sigue en cabeza. Pero tampoco es de esas que digas que porque tengas mucho más suero la puedes tener ganada ya. Porque ahora mismo el equipo de MyRB con una buena jugada se podría poner por delante con facilidad. Split push por parte de este Shen. Ya lo vemos aquí cómo anda pusheando en esta línea del top. Y bueno, por el momento MyRB se reagrupa. Van haciendo de la suya. Saben que tienen que ir a parar a Shen y el momento en que vayan a parar a Shen va a ser cuando pushe en esa línea del bot. Tiene que reaccionar el equipo de MyRB y esta es el factor Shen. No, ojo porque han pillado a Dayamon y por la posición tiene que flashear. Va a ser si se meten. Ahí está Japo. No, le tira para atrás. Pero llega Shen también. La ulti de Dayamon. Y Hanita flashea. Se quiere incorporar. Provia se ha llevado un kill. Ojo porque se mete en medio. Con esa ulti Hanita se tira para atrás. Virtuele está expuesto. Ahí está la cárcel también de Dayamon. Sanita se tira para atrás. El daño es muy alto. Un doble kill para Flow. Sigue chasando todavía. Ojo que te mueres ahí Boogie. Pero Flow quiere más sangre. Oblido a flashear a Frost. Que se va a un hit de vida. Ahí está una cárcel. Y huy ese Kukun. La trampa también. No impacta sobre Korki. Se va a meter a Polgob. Hace muchísimo daño este Flow. Hanita que quiere diviar. Lo hace. Se va a meter. Levanta a Adri. La cárcel. Esa red. Ahí está el gancho de Frost también. Muy fuerte esa pasiva. La tenía disponible. Tiene que tirar Barrier. Empieza a pegar a Adri también. Ojo uno contra uno ahí. Y no. Porque llega finalmente. Y se lo lleva. ¡Guau! Increíble. El uno para uno al final. Y shutdown que se lleva finalmente también Adri. Intentó sniper a alguien Diamond con su ultimate. No lo consigue. Pero el equipo de MyRevenge cada vez más se acerca a igualar esta partida. No pinta nada bien porque están volviendo. Están consiguiendo. Van a conseguir esta torre del bot. Están remontando Ulises. Y MyRevenge tiene mucho que decir aquí todavía. Pues sí. Este tag y esta base están combinando a la perfección. Hemos visto que hay una iniciación muy buena. Era un 4 contra 4. Ha venido rápido. Se hacen con la cobración con Ulti. Pero mejor fue esa entrada por parte de Hannita. Que salió de la nada. Empatiendo con ese ultimate en varios objetivos. Y aplicando una gran cantidad de daño a parte de ese zoneo. Pero bueno. Vemos que MyRevenge despierta. Empiezan a recortar un poco distancias. Están a 3.000 de oro. Pero no está todo vendido. El pescado aún está en el aire. Y no sabemos quién se va llevando esta partida. Porque está muy, muy empatada ahora mismo. Ninguno de los dos equipos termina a decidirse. Y creo que yo que en el momento en el que algún equipo cometa el error de ir a Nashor. Como están marcando ahora. Podría ser positivo. O para que lo inicia. O yo creo mejor para el que venga a defenderlo. Vamos a ver. Porque vemos como de momento ambos supports con oráculo. Para quitar visión al rival. Saben que es muy importante quitar esa visión del mapa. Y hacer esos picks. Coger a gente separada. Matarles. Y luego iniciar un fallo de posicionamiento. Ahora mismo podría suponer la remontada. O el final de la partida para cualquiera de los dos equipos. Y ojo porque vemos como Goff está completamente solo en esa botlane. Como visto como Janita esta vez sí ha hecho un gran trabajo con esa ultimate flash. Se ha metido. Ha conseguido separarlos. Y al final han podido matar a Adria. A pesar de que Flow ha sido un poquito greedy. Y acaba muriendo. Pero es un Corki que va. Ojo. Ojo que se están haciendo dragones. Está llegando Valle. Está llegando Zack. Están encerrándolo. Va a llegar por ambos sitios. No van a saltar sobre ellos. Pero Japo viene para mirar de robarlo. ¡Oh! ¡Qué buen silencio! ¡Oh señor! Tú me robaste antes mi dragón. Yo no te voy a dejar coger este. Así que me lo acabo llevando yo. Pues sí se lo ha llevado. Y curioso porque creo que está silenciado. Y bueno, lo puedes tirar igualmente supongo. Claro. Es como el stun. Realmente la summoner no importa que esté silenciado. Así que la puedes lanzar igualmente. Es como el caso de cuando se ha stuneado. Que puede seguir tirando smite. No así flash. Flash no puede. No, flash no puede. Pero smite igual. En cualquier estado que estés puedes utilizar el smite. Así que no hay excusa válida para los jungles cuando les roban un Nashor o un dragón. ¡Y se van directamente a por el Nashor! No, se van a quedar baiteando aquí. Se van a meter esperando a que alguien se meta ahí. Que alguien vaya a pensarse que están haciendo ese Nashor. Y en ese momento pelearlo. Vamos a ver por qué. Por el momento el equipo de Kotlineter está diciendo. Bueno, pues vale. No vamos a ir. Y se meten. Se van a meter. Se van a meter. Y no hay reacciones del equipo 34 ante este Nashor. Parece que sí. Que ahora sí. Un poquito más tarde van a llegar a intentar meterse. Intentar pararlo. Vamos a ver si lo consiguen. Se tira para atrás. ¡Ojo Hanta! ¡Ojo la cárcel! ¡Impacta! ¡Chima de Goff! ¡Está llegando Shell también! Y ahí tira para atrás. Vamos a ver por qué está últimamente feroce. Sí que ponen ahí mismo por detrás. ¡Perfecto ese down! A tres personas. Se va a meter Hapo con la ulti encima de Adri. Le está pegando. Virtua va a morir. A manos de Flow. Acaba pagándolo también Hapo con su vida. Se queda solo completamente feroce. Y va a morir también. Es un doble kill para Robin Flow. Y se llevan otro más. Otra tipa de satisfactoria. Para el equipo de My Revenge. Que ahora sí está más seria que nunca de remontar. Aunque Loro no lo ponga. Ese corquillaba 9 a 3. Tiene todos los apretos que necesita. Casi full will. Este Corki está on fire. Y ahora mismo tiene que pensar... Este Corki no está on fire. On fire son las Valkirias. Estoy Oscar Papa. Madre mía, madre mía. ¿Cómo está esto? Ese Nasr al final. Que como bien decías Ulises. Ha provocado pues esta teamfight. De nuevo satisfactoria para ellos. Y aunque el marcador de oro ponga lo contrario. Ahora mismo My Revenge parece que está en cabeza. Técnicamente no. Por el oro como te has dicho. Pero si estamos viendo la partida. Lo que vemos es que My Revenge poco a poco va avanzando. Va haciendo estos pasos agigantados. Y remontando esta partida. Estamos viendo un Corki que ya va con 9 kills. Está empezando a crecerse. A sacar más y más ventaja. Y esto va a ser complicaciones para un equipo de 24. Que cada vez que intenta pelear con ellos. Se ven totalmente derruidos. No son capaces de pasar esa front line. Que les estaba marcando entre Pai y Zac. Y como respuesta tenemos este Corki. Que está aplicando mucho daño. Al igual que lo está haciendo Lux. Que a pesar de que no lleva apenas kills. Que lleva un KD negativo de amantito. Está en este caso aplicando una cantidad de daño. Totalmente innata. Y algo que es muy importante. Es el trabajo de estar realizando Buggy. Porque nos estamos dando cuenta. Que cuando intentan bajar esa front line. La gente no muere. Y es por culpa de alguien. Y es que cada vez que intentan bajarle un poco la vida. Viene un ulti de Buggy. Vida arriba. Y le mete una cura al que le están focuseando. Y no deja que le baje la vida. Y si vienen encima de Corki. Se quedan bastante neutralizados. Porque si viene Gop. O vienen Aniwa. Se van a llevar un Sidence. Así que no pueden alcanzarlo. No tienen forma de alcanzar en este caso. A un Corki que se queda detrás. Pegando y pegando y pegando y pegando. ¿Y qué pasa? Diamond es otro tiro igual. Tira todo el daño desde atrás. Y allí se queda. La front line no son capaces de superar a la niña. La verdad es que. ¿Ves como ese Shen mete un down a tres personas? Pero la gente no muere. No muere porque tenemos esa ulti más heal de Buggy. Más W. Así que es muy complicado bajar a la gente como dice Ulises. Sobre todo teniendo en cuenta además. Que Zack por ejemplo tiene curación extra con ese rostro espiritual. Así que. No sé. Es muy difícil matar a la gente. Además tiene life steal también Corki. Se está partando muy bien. Y Flow que en esta partida está igualando en farmeo a Adri. Que siempre comentamos que es increíble farmeo a este chico. Pues Flow esta vez lo está igualando. Ambos jugadores están farmeando de una forma excepcional. No vamos a descartar ningún punto. Y es que. Bueno. Una partida que está. Yo diría empatada. Empatada porque cualquier movimiento puede cambiar el ritmo. Es una partida que se está yendo ya para el game. Y cuidado con ese Kukun encima de Zack. No va a haber de excepción. Y bueno. Doble trampa que se come aquí. Se come la trampa. Y ese gancho encima de Buggy. Se van a meter. No parece que vayan a cero. El que sí que se va a meter el tapo. Pero se come el char justamente ahí en medio. Buen trabajo de forzación ese dice en Gate. Y ahora es el momento. Parece que TheCountry United. No, simplemente quiere gastar esos saltos de la última de Niwa. Para consumirlos. Mientras que Virtual haciendo lo suyo en la botlane. Haciendo split push. Otra torre más. Ese Shen. Tienen que intentar pararle. No pueden dejar que siga haciendo su juego. Y Hanita parece que se dirige hacia esa botlane. No. Se van a quedar. Y Shen no tiene problemas en la botlane. Ese split push. Ahí está. Llega la torre. Y ahora es cuando Shen. Y empieza a ser un problema muy grande para ellos también. Están marcando este Nashor en el equipo de 34 United. Y esto es algo que no sé yo hasta qué punto se puede permitir. La zona está bien preparada. Pero el equipo de MyRevenge en una zona cerrada con ese zag. Cuidado porque están en el árbol. ¡Oh, Take care! Se va a comer. ¡Oh! Y eso ha sido demasiado peligroso. Ahora sí. Ahora sí. Con Japo muerto. No tienen smite. Y es el momento para que el equipo de 34 se esté haciendo este Nashor. Mientras que... Esto es la magia de Shen. Así que tienen que elegir qué hacemos. ¿Vamos a varón o vamos a inhibidor? Van a elegir evidentemente el inhibidor. Así que es free varón para el equipo de 34 United. Y ahí esa decisión de intentar ya parar ese varón sin visión. Demasiado arriesgado. Y bueno. La verdad es que esto ha sido simplemente el hecho de tener el pick de Shen. Que te obliga a hacer estas cosas. Tienes que reaccionar. Shen es un personaje que se puede hacer speedbull y tienes que ir a pararle y entregarle el varón. O bien pelear y portar esa ulti. Otro objetivo más de nuevo para el equipo. El mayor problema es que Japo ha arriesgado demasiado. Se ha comido todo el daño. Lo han borrado del mapa. Y se han quedado sin smite. Por lo tanto no podían ir a pelear este Nashor. Y solo les quedaba defenderlo. El inhibidor en este caso. No podían arriesgar. Muy buen trabajo por parte de Virtual. 34 muy inteligente. Y sabiendo aprovechar esa ventaja que tenía el marcador. Se ponen ahora en 8.000 euros de diferencia. Pues sí. La verdad es que este acontecimiento ha hecho que se ponga por encima de la 34 United. Que vuelva la partida al estado original. Por así decirlo. Que es cuando 34 United tenía esa gran ventaja. Y no podemos olvidarnos de Adri. Que lleva 6-2-10. Y una Keldin que cada vez va a hacer más y más daño. Al igual que esa Elise que ya vemos con Rilay. También tiene acabado su Avisal como comentábamos. Ahora va por un poquito más de aguante. Tiene el Liandry también. Y Virtual que se aburre y se molera el dragón. Pues sí. Virtual se pone aquí a solo ese dragón. El solito. Pim pam. Pim pam. Váil lo bajando. Ya están llegando sus compañeros. No sé si lo van a ayudar. A lo mejor lo dejan ahí marginado. Porque vamos. Total. No hay visión. Por poder. Lo que sí que estamos viendo es que en este caso sí que ha reaccionado un poco mejor el señorito Frofe. Porque hemos visto aquí como esta zona. Para hacerla el Nashor la tenía totalmente. Lo tiene completamente cubierta de guardia. Cubierta entera. Asegurándose al 100%. También el poder hacer esa cobertura. Que no lo vuelvan a cazar. No estuviesen incautos. Porque ya sabemos que Zack sale por cualquier parte. Y se puede colar de una forma. Sí. La verdad es que Zack tiene que jugar para iniciar desde esos recovecos que hay por ahí. No pueden. No pueden permitirse en ningún momento dejarle espacios a este Zack. Ciertamente. Y la verdad es que ahora mismo la presión es muy grande por parte del equipo de 34 United. Así que vamos a ver cómo reacciona MyRevenge. Porque ahora mismo tienen el varón. Tienen bastante ventaja de oro. Y una mala iniciación por parte de ambos equipos puede ser catastrófica. Flow ahora mismo sigue yendo 9-3. Sigue haciendo mucho daño. Pero tiene que poder hacerlo. Tiene que poder tener esa oportunidad. Y Shen otra vez, una vez más, se va a la top lane a hacer split push. Y es que este pick de Shen está haciendo un daño tremendo a MyRevenge ahora mismo. Les está haciendo tomar decisiones drásticas, rápidas. Y a veces les acaba saliendo la cosa como la anterior Teamfight. Sí, la verdad es que no está siendo un trabajo fácil ahora mismo para este equipo. Y bueno, vamos a ver cómo actúa ahora que tiene un Nashor enfrente del equipo de MyRevenge. Es mucha presión la que tiene sobre líneas. Ese split push por parte de Shen va a ser difícil de detener. Y encima son tres torres de tier 1 las que tiene expuestas. Así que en el momento en el que se splite vamos a ver quizá iniciación o búsqueda de objetivos. Guarda el equipo 34 que viene a esta Kayden para hacer esa... Bueno, para posibilitarle esta tarea de derribar tan rápidamente esas torres. Nos Hanita ha sido el indicado para venir a hacer aquí la cobertura. Quiere mirar de pelear con Virtual. Virtual se va a mantener ahí presionando. Y de mientras, en el 4 contra 4 están aquí en el bote. En cualquier momento se manifiesta ese 5 en el útil. Hay iniciación y esto es un problema yo creo para este equipo de MyRevenge. Se la podría cortar Hanita pero no se sigue siendo un 4 para 4 en el que yo creo que... Tendekot y Unite no tiene problemas en pelear. Así que vamos a ver. Esa torre está recibiendo un daño excesivo. ¡Ojo! Ahí está un encima de Hap. Bueno, se tira para atrás. Esa torre cada vez más y más tocada. Esa torre está demasiado debilitada. No sabemos hasta qué punto van a poder aguantarla. Pero la siguiente oleada de minions estará totalmente, diría yo, ya... Que estaría acabada. Vamos, es que no. Estoy intentando pensar si tiene alguna posibilidad de que la pueda limpiar. Le quedan dos autos. Dos autos de Adri. Espérate porque está llegando Hanita. Podría haber iniciación para defender esta torre. Lo cual quiere decir que tenemos que ver rápida reacción por parte de este Shein. Que sigue presionando rápidamente. Ahora está sobre esta torre. La primera caída. Ojo a por ser que hace iniciación. Quiere saltar con ese ultimate encima de Adri. Muy buen combo. Pero está el último. Se me va a venir hasta la cobertura. Hanita que salta encima. Consigue acabar con la vida de esta pequeña Adri. Que sigue peleando. Vamos ahí. Que se mete en medio. Muy buen tom por parte de Virtual. Como cubre ese gancho. Perfecto. Robin Flow no lo aguanta. Se acabó. Tanto que se lleva este Adri. Sigue persiguiendo. Ha caído el primero. Cayó el segundo. Otro kill que se lleva. Sigue persiguiendo. Diamantito que quiere salir de la zona de peligro. No se lo va a permitir. Hay un triple kill para Adri. Puede buscar el cuadra. Va a saltar Hanita para salir de la zona de peligro. Virtual no la alcanza. Se sale de ahí. Pero este inhibidor se va a venir abajo. Y esto es prácticamente un GG. Porque apenas tienen nada. 30 segundos. Hasta que salga. Bye. No hay forma para que puedan detenerlo demasiado tiempo. Y no creo que Hanita sea capaz de detener esto en solo. No. Esto ha acabado. Ulises. Partida muy interesante. Yo creo. Muy bien jugado los dos equipos. Vamos a ver como intentan simplemente ignorar a Hanita y ya tirar ese nexo. La verdad es que no puede defenderlo. Ahí está el Town también. Van a dedicar a apoyarle a Error. Es muy bien jugado para proteger ambos equipos. Casi lo consigue también. MyRevenge durante un momento. La verdad es que ha tenido muchas oportunidades de remontar. Pensamos incluso que lo consiga. Pero es 34 United quien lo consigue. Así que GG para ellos. Esta partida del grupo B. Y bueno. Esto sitúa ya un grupo B un punto abierto. Y es que tenemos en esa primera posición al equipo de Dimezio con 6 puntos. Seguido de MyRevenge con 3. Y de, en este caso, 34 United también con 3 puntos. Queda aún dos partidos por delante. Podemos ver que pasará, en este caso, un triple empate. Si ganase su partido de Dimezio y, a su vez, en el otro partido, el equipo de Rack Games consiguiera la victoria contra el equipo de 34. Podremos ver este triple empate por la zona baja de la tabla. Lo que sí que vamos a hacer ahora es presentar el siguiente partido en unos momentos. Porque antes vamos a hacer una pequeña pausa. Así que enseguida volvemos con nosotros. Hasta ahora. Hasta ahora. Final Cup Finales de la Liga de Videojuegos Profesional Organizado con la colaboración de Red Bull Patrocinadores principales Madcats y Xbox One Partner tecnológico Vodafone U También patrocinan Ayuntamiento de Barcelona, BenQ y PC Box Medios Oficiales, Canal Plus Jombie, Diario Sport y Media Vida Adiós de la Liga de Videojuegos